We are Coca-Cola Workers on Strike. Coca-Cola, they left 3,000 people. They left 100 million euros profit last year. So we ask everybody to support Coca-Cola Workers on Strike. Don't need any Coca-Cola Produce, please. Coca-Cola Producers, Coca-Cola Fuenta, Aquarius Messi. All of them are Coca-Cola Produce, please. Don't buy them and don't support Coca-Cola. Thank you very much. The Partido de los humilla. Por eso nunca voten al Partido Popular. Si quieren trabajar, nunca voten al Partido Popular. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba todos a luchar! ¡Que se metan por el culo, que se metan por el culo la reforma laboral! ¡Que se metan por el culo, que se metan por el culo la reforma laboral! ¡Que se metan por el culo, que se metan por el culo! ¡A� WiFi Mars! Con los 120 millones de beneficios pedimos a toda la ciudadanía. ¡Esto es una ilegalidad! ¡Que vamos a ganar el ERE! que la especialidad de trabajo nos ha dado la razón dos veces ya, que se ha vulnerado el derecho a la huelga, tiene hechos regularidades muy graves en contra del ERE. Por lo tanto, si llegamos a juicio, queremos que va a ser un ERE nulo y volver a trabajar. Pero nos quedan 15 días de lucha y queremos que nos ayuden con el boicot a todos los productos de Coca-Cola. No consuman Coca-Cola, Fuenta Naranja, Aquarius, Nasty, Minunday, todos son productos de la caborra italiana de Coca-Cola. Por lo tanto, muchas gracias para ponernos en el consumo. ¡No! 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 ¡Sí, sí, sí! No hay ningún Coca-Cola producto. Si te compras Coca-Cola, te apoyas Coca-Cola, ¿no? Entonces, por favor, no hay ningún Coca-Cola producto. Coca-Cola producto son Fanta, Nasty, Aquarius, Minunday, Acobona. Todos son Coca-Cola producto. ¿Te recuerdas esto cuando vas a la barra o vas a la shop? Nunca compras Coca-Cola. Probablemente compras el mejor rostro de vino en España. La buena cerveza, pero nunca Coca-Cola. Recuerda, nunca Coca-Cola. ¡Gracias! ¡No consumas Coca-Cola! A 3.000 personas. Desde aquí pedimos a todos los ciudadanos que no consuman ningún producto de Coca-Cola. El día 3 de junio tenemos el juicio final contra la camorra de Coca-Cola. Creemos que eso va a ser un área nulo por todas las irregularidades que ha habido en todo el proceso. Por eso pedimos que cuando vayan a un bar o en su casa que no consuman Coca-Cola. ¡La lucha es una sola! ¡Se puede y se ve! ¡Luchas contra los seres! ¡Se puede y se ve! ¡Luchas contra los seres! ¡Aú no! ¡La lucha es el único camino! 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 ¡Aquí los que estamos, espantaños de Germania! ¡Aú! 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 ¡Qué es lo que queremos! ¡Aú! 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 ¡Nuestros puestos de trabajo! ¡Aú! 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 ¡Qué no! 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 ¡Qué no queremos! ¡Su dinero! ¡Solo queremos trabajar! ¡Sí, sí, sí! ¡La fábrica en Madrid! ¡Sí, sí, sí! ¡La fábrica en Madrid! ¡Sí, sí, sí! ¡La fábrica en Madrid! Muchísimas gracias compañeros y compañeras, que sois un ejemplo, como hemos dicho muchísimas veces, para toda clase obrera. La última vez que me cediste el micrófono fue para denunciar la represión en España, pero esta vez también me trae aquí, que ahí detrás está el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Y la clase obrera, somos una clase obrera a nivel internacional. Y hoy, sindicalistas como vosotros, comunistas como nosotros y miles de antifascistas están muriendo en las calles de Ucrania, compañeros y compañeras. Están muriendo ante el avance del fascismo financiado y apoyado por la Unión Europea y su brazo armado que es la OTAN, compañeros y compañeras. Es el momento de aquí de enviarles un fuerte aplauso a los antifascistas que resisten en Ucrania y gritar que el fascismo ni pasó por Madrid ni pasará nunca en ningún sitio, compañeros y compañeras. El fascismo no pasará. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No, fábrica en Madrid! ¡Porque es pregable! ¡Es ilegal! ¡Porque no los seres! ¡Son ilegales! ¡Porque es pregable! ¡Es ilegal! ¡No queremos su dinero! ¡Solo queremos trabajar! ¡Que no, que no, que no, que no, que no, que no queremos su dinero! ¡Solo queremos trabajar! ¡Vamos a romper ese delito! ¡Por la izquierda, patina, grande! ¡Dónde se tiene que meterse una carpa de hogar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba todos a luchar! ¡Que se meta por el culo, que se meta por el culo, la reforma laboral! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba todos a luchar! ¡Que se meta por el culo, que se meta por el culo, la reforma laboral!